Hola, soy Yuli Minelli, soy cantautora panameña y estoy muy feliz porque voy a compartir otra vez con mi amigo Fidel Hombra en su programa especial Somos Latinos VIP eso va a ser el 6 de marzo así que no te lo pierdas, vamos a estar hablando un poquito de mi nueva canción I'm Not Invisible del premio que nos ganamos y bueno, de muchísimas cosas más, muchas sorpresas estoy muy feliz, acompáñanos nos vemos, chao